Enclavado en las Barrancas del Río Verde, en los altos de Jalisco, se encuentra un pueblo reconocido por ser la cuna de las paletas, pero que en realidad guarda muchos otros secretos. Aquí conoceremos su conservado centro histórico, sus iglesias y casonas que aún guardan tradiciones ancestrales, sus deliciosos dulces de leche y claro, lo que malo representa, sus paletas. Bienvenidos a Mexticacán. A Mexticacán se puede llegar desde dos partes, si están en Tepatitlán pueden tomar la carretera que los lleva Temacapulín, pero en lugar de girar hacia el pueblo siguen derecho. Se encuentra aproximadamente a una hora a distancia de esta ciudad. Desde Yagualica les tomará solamente 15 minutos en dirección hacia Nochistlán de Mejía. La carretera tiene unos paisajes espectaculares. Uno de estos es el puente del Río Verde, donde pueden hacer una parada técnica para observar la maravillosa naturaleza alteña. Buenas mochileros, bienvenidos a Puebleando, yo soy Nepo y ahora los traje a un pueblito bastante bonito que se llama Mexticacán. Es muy conocido por ser la cuna de las paletas en los Altos de Jalisco. Toda su industria gira alrededor de la paleta de este delicioso helado mexicano. Y bueno, es conocido tanto por vender paletas aquí como por exportarlas a otros lados. Hay paleteros de Mexticacán por todos los lados de México y Estados Unidos. Entonces, bueno, lo primero que les quiero mostrar es el puentecito de la entrada que está súper bonito. Este puente de nombre homónimo es la entrada al centro histórico del pueblo. Uniendo las carreteras principales con el periférico, aquí les da al pueblo la bienvenida a quienes llegamos desde el sur de los Altos. En la parte norte hay unos arcos que también son bonitos, pero esta ocasión les quise mostrar aquí. Además de ser un puente muy fotogénico, también es un pequeño parque que en tiempos de seca se puede visitar. Y recuerden por favor, no tiren basura en ninguna parte porque es muy bonito. Ahorita es tiempo de secas, por eso está el río como tan bajito y no se ve como casi nada pues de agua y por eso pues el puente se ve como muy vacío, pero entre junio y octubre más o menos es tiempo de lluvias, entonces obviamente este río se hace un poco más grande. Pero bueno, el puente es completamente hecho en roca y cantera, está precioso. La primera atracción del centro histórico es la parroquia de San Nicolás de Tolentino. Esta parroquia dedicada a San Nicolás tiene más de 400 años de antigüedad y ha tenido un trabajo de preservación bastante importante. Fue construida en cantera y el tamaño de esta obra nos habla de la importancia que tuvo este pueblo en tiempos de la colonia. Pero si piensan que esa es la única sorpresa, hay que visitar dos zonas más. Una, el interior, donde se conserva el piso original de mezquite o madera, revieles labrados en cantera, candiles de cristal y obras de arte sacro. La segunda está en el exterior y son sus jardines. Esta parroquia es una de las pocas que aún conservan con sus jardines originales, que si bien fueron reducidos, siguen dándole una vista bastante bonita, tanto en la notaría que está a un costado de la parte de la fachada como en el patio trasero. A un lado de la parroquia encontramos esta carnicería que se mantiene como en tiempos antiguos donde se atendía por la ventana. ¡Wow! En la misma cuadra encontrarás un pequeño recinto religioso conocido como el santuario. En el interior de este tiene un techo de color azul simulando el cielo y está pegado a un edificio color amarillo con varias oficinas de servicio públicas y con una vista increíble de la parroquia. Las calles del centro se caracterizan por su amplitud y por los edificios coloniales bastante bien conservados. En la planza principal es donde encontrarás varias de las cosas que más representan la cultura de Mexticacán. Uno de los ejemplos es la dulcería Don Pedro, una antigua casona color amarillo con flores que tiene desde 1850 abierta. Este lugar es la fiel representación del pueblo, recetas tradicionales preparadas en un ambiente que te regresa en el tiempo, con fotografías y artículos que fueron parte de la historia de este lugar expuestos en estantes de madera. La dulcería Don Pedro debe su nombre a uno de sus ancestros, que había empezado este lugar como una tienda de raya o también conocida como de abarrotes. ¿Él fue el que inició? Se llama Pedro, por eso la dulcería se llama así. ¿Él sería tu bisabuelo entonces? Es más mi tatara tatarabuelo. Mi bisabuelo es este señor, que es su hijo, entonces es la segunda generación. Entonces cinco generaciones de aquí. Sí, ya con nosotros es la quinta. Acabo de comprar en una dulcería estos dulces tradicionales. Este de aquí que se llama dulce de leche quemado. Parece como un paisito, pero es dulce de leche. Está delicisísimo. Tiene coco también. No manches. Es dulcecito, pero está rico. Y este otro, al que le dicen huesito. Y tiene como canela. También son dulces de leche. Todos los de la región casi son dulces de leche. ¡Uy! Está más bueno. Este sí sabe como a cajeta literal. Se pasaron. Otros sitios de interés dentro de la plaza principal que está elevada sobre las calles del centro serían el kiosco de cantera con un modelo un poco más moderno que el de otros pueblos, pero que tiene una vista muy bonita hacia la presidencia municipal y hacia el edificio de telégrafos. Ambos de estilo colonial con un estilo que nos recuerda a otros pueblos de la zona como Yagualica. Frente a la presidencia, también encontrarás las famosas letras turísticas de Mexticacán, representadas por los colores que encuentras en el pueblo y sus alrededores, además de una antigua fuente bastante bonita. ¿Qué creen? Ahorita nos encontramos enfrente del monumento a la paleta, que es un monumento antiguo que da alusión a la industria de Mexticacán, que en cierta parte es la paleta. O sea, ya es parte de la identidad de la gente de aquí. Vamos a probar las paletas. Voy a buscar una paletería que esté rica y voy a probar lo que ellos me recomienden, porque bueno, si estoy aquí tengo que probar las paletas. Dentro del centro van a encontrar diferentes paleterías y heladerías, literalmente en cualquier esquina. A mí me dijeron que entrara la que fuera porque la que sea es buena, así que decidí meterme a la que está en la mera plaza principal. Ok, ya me compré una paleta ahora sí para probarlas y yo escogí la campana de cajeta, que básicamente es como todo el exterior de vainilla y la parte de adentro tiene cajeta. Lo sorprendente de todo es que cuesta 8 pesos. Ya no me acordaba que se podía comprar algo con menos de 10 pesos. Está riquísima. Y aparte tiene cajeta en lo de adentro. O sea, no es nada más lo de aquí abajo cajeta, sino que tiene cajeta líquida adentro de lo de la vainilla. Oigan, hay algo que me gustó muchísimo del centro. Y es que está lleno de plantas y de flores. O sea, no nada más plantas, sino veo un montón de flores por todos lados. Y eso hace que esté bien bonito. Además tiene un chingo de mariposas y pajaritos. Y como que te da mucho este ambiente de campo, de tranquilidad, de algo bonito, disfrutable. Eso me gusta. Eso me gusta mucho. Ya en lugar de ser la cuna de las paletas, va a ser la cuna de las micheladas. Porque he visto más lugares de micheladas que de paletas. Mochileros, ustedes saben que yo siempre les recomiendo que caminen. Que caminen por todos los pueblos a los que vayan para que puedan ver este tipo de lugares tan bonitos y tan fotogénicos. Que de repente no estarán en Instagram, pero que sí estarán ahí en las calles. Pero antes de irme, tuve que regresar a comprar un poco más de huesitos porque me habían fascinado. Y que creen, me tocó conocer el proceso de su elaboración. Este es el proceso para hacer los mameyes que le nombramos. Mameyes, mameyes, ajá. Mameyes o huesitos, sí. Les reconocen de los dos. Oh, es que la señora dijo huesitos y se me quedó grabado huesitos. Sí. Mameyes, mameyes, ok. Sí, y está hecha en casos de cobre y cordeña. El proceso de los dulces se mantiene artesanal y creo que es lo que le da un sabor tan rico. Me tocó probarlo así recién hecho y sabe como cajeta que se deshace en tu boca. Este pueblo es pequeño y está en un rinconcito de la hermosa región de los altos de Jalisco. Pero es muy recomendable para despejarse de lo estresante de la ciudad. Un lugar para romper la dieta, escuchar al viento, respirar al campo y convivir con la naturaleza. Dense el tiempo de conocer nuestros rincones salteños. Dense el lujo de disfrutar Jalisco. Si te gustó este video, la mejor manera de apoyar mi proyecto es suscribiéndote, comentando, compartiendo o dando like a mis videos. Es completamente gratuito y sería un gran apoyo Puebleando. Así que, por favor, déjame saber que te quedaste hasta el final.